Hola, es la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy dejaremos este collar. Comenzamos con nuestro nudo deslizado, que yo lo hago así. Entonces tejemos una cadeneta para el ojal, de una vez aquí cuando estamos comenzando. Cinco cadenetas y medimos nuestro botón. Aquí está el botón que yo voy a utilizar con este. ¿Ven? Y salto. Después que medimos que el botón pasa por allí, continuamos. Otra cadeneta. Me engancho para cerrar el ojal. Entro así, tomo hilo, paso con un deslizado para allá y luego para acá. Y este es mi ojal. Ahora comienzo a tejer la cadeneta al largo de mi cuello o del largo que yo quiero el collar. Todas cadenetas. Aproximadamente son 45 o 50 cadenetas. Así, no tiene ningún misterio. Nos vemos aquí al largo deseado. Cuando estamos en el largo deseado, marcamos. Porque vamos a tejer. Una, dos y tres cadenitas. Tomamos lazada y en la cuarta, así, vamos a tejer varetas. Así. Tomo lazada y en la siguiente cadeneta, en cada cadeneta de base, en cada una, una vareta. Así. Tomo lazada y en la siguiente, así, tomándola aquí, así, otra vareta. Así. Tomo lazada y en la siguiente cadeneta, otra vareta. Tomo lazada y en la siguiente cadeneta, otra vareta. Así. Entonces nos vemos al final haciendo una vareta en cada cadeneta de base. Aquí está la primera hilera. Cuando llegamos acá, tejemos tres cadenetas. Aquí cuando terminamos, una, dos y tres. Volteamos el tejido e ingresamos a la primera hilera, así, entre las dos varetas que están allí. Así ingresamos a tejer allí medio punto. Y otra vez, una, dos y tres cadenetas e ingresamos en las próximas, entre las próximas dos varetas. Así. Otra vez. Una, dos y tres cadenetas. Entre las dos varetas, ingresamos, tomamos hilo y tejemos medio punto. Y eso le da un efecto así. Le hace un efecto para el collar. Y nuevamente, en cada, así, entre las dos varetas, primero acá, en cada una, después acá, es que se va a hacer eso. Más nada, eso es todo. Una, dos y tres cadenetas. Y acá, entre las dos varetas, ingresamos así, salimos y tejemos medio punto. Eso es todo. Nos vemos al final. Ah, bueno, aquí estoy terminando. Y todavía queda una. Tres cadenetas. Y tres. E ingresamos en el último espacio, acá, a tejer el medio punto. Así. Tomo, salgo y tejo el medio punto. Y está listo el collar. ¿Ven? ¿Cuál es nuestro lado revés? Siempre les digo que por donde empezamos, esta colita que queda, ese es que nos indica. Él tiene que estar para acá. Porque por allí comenzamos. Este es el lado hacia el frente. Y este es el revés. Siempre nos indica esta cola por donde comenzamos. Ya tiene que quedar del lado izquierdo. Como ya tejimos el ojal, ¿verdad? Aquí, ocultar estos hilos. Para ocultar ese hilo, enhebramos la aguja. Aquí está el ojal. Aquí está la cola de hilo que les dije que nos indica que de qué lado tenemos el derecho. Entonces, ingresamos. Así. De que camuflemos. Ya quedó perfecto. Y ahora, lo llevamos por allí. Ya sabemos que el lado donde está el ojal, es que nos va a indicar que va al lado izquierdo. Y ahí lo vamos llevando. Entonces, ahí lo llevamos. No mucho, ¿por qué? Porque como son gruesos los dos, no pueden pasar por dentro del hilo. Tienen que pasar por fuera del hilo. Si no, se anuda. Y ahora que estamos a esa altura, nos devolvemos. Es como para asegurar. Al devolvernos, eso ya no se va a salir más, porque él está bien asegurado. Volvemos para acá. Aparte de que esté bien asegurado, está bien oculto. Y ahí cortamos. Aquí, en el otro extremo, buscamos un ganchillo más pequeño para ocultarlo por ahí. Para subir con deslizado para acá. Así. Y hasta la primera cadenita de arriba. Así. Con puro deslizado. Cuando llegamos allí, cortamos los hilos otra vez. Traemos así por allí y alamos fuerte para que quede anudado. Y a ocultar también. Este es el lado derecho. Entonces, aquí cosemos el botón. Aquí está. Enhebramos otra vez la aguja. Y pasamos para acá, donde va a estar el botón. Así. Allí. Pasamos. Y pasamos. Y queda allí, una sola vez. Es suficiente. Así. Alamos. Y ya está. Aquí está el botón. Y anudamos aquí. Aquí está. Hermoso. Muchas gracias por ver este tutorial. Y ya está. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.